Ya se miró por su rancho, solo faltan unos años Pa' volver a montar su caballo Piensa de que una buena banda ya no está esperando Como se le echa de menos al señor de los llanos Le duele lo de su hermano, Manuel siempre fue su gallo Ese abrazo se quedó esperando A sonar una trajetera al que de su tumba Para recordar esos días de sus aventuras Más sabe diablo, por diablo que por viejo La J se defiende si no respeta la T Rejas de hierro, ya las di por mucho tiempo Como yo sé que las puedo, a lo mío volveré Ya falta menos para retomar las riendas Atentamente don Javier Y somos los parros compa Con la R Record Y yo soy Jesús Ojeda Parientales Firme con el del sombrero Hay respeto y el aprecio Hay pocos hombres con su talento Aquella Super 38 se quedó guardada Y nadie como el JP Pa' poder dispararla Fueron mucho las tragedias Torres cayeron en guerra Pero todavía queda una buena Les costará mucho trabajo Para derrumbar y la Pues la leyenda de los llanos Sigue pa' contar la Más sabe el diablo Por viejo que por diablo La J se defiende si no respeta la T Rejas de hierro Ya las vi por mucho tiempo Como yo sé que las puedo, a lo mío volveré Ya falta menos para retomar la rienda Atentamente don Javier ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.